Que pinche capítulo, el cuarto capítulo de esta super serie que no se ustedes pero yo me ando haciendo adicto semana a semana Esta escena, la primera, iniciando el capítulo, un momento muy chistoso Me encuentra la revista y le dice, oye y porque estas páginas están pegadas No hay tanto para leer pero tiene fotos muy interesantes No, 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 esa revista no es para niños ¿Cómo puede caminar con esa cosa? Puedes dejar eso ya Espera un poco, quiero ver por qué tanto escándalo ¿Por qué están pegadas estas hojas? Solo estoy bromeando Adiós amigo No solamente eso sino también la escena donde Joel casi estaba a punto de que lo mataran Y el momento difícil cuando Joel le pide el arma y le dice es que salte no veas esto Muy difícil escena, los gritos desgarradores Checatela aquí también No, 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 tranquila, tranquila, se acabó Ya no voy a pelear Me iré a casa y los dejaremos en paz No sé qué hacer Ah, no, no, por favor, por favor, perdón Perdóname, espera No tienes que hacerlo Te lo ruego No, 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 hablemos no Mamá, mamá, mamá Y para cerrar te dejo con otro chiste más de este capítulo Muy buena, muy buena serie Te la recomiendo que la veas Ya está disponible por supuesto Y hay que seguir la serie cada domingo Estar al pendiente Recuerda si te gusta nuestro canal también Síguenos en todas nuestras redes sociales Somos Cinemix Videoclub Ahí te dejo con el siguiente chiste Para cerrar Y la neta La trama quedó buenísima Checate el final del capítulo ¿Sabías que hallaron al gen de la timidez? ¿Qué? Sí Estaba escondido Dios Ese sí que es estúpido Te reíste, viejo cabrón No, no me reí Sí, te reíste Me estás desquiciando Estoy volando la cabeza